Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. Queridísimos amigos de Páginas, mi nombre es Jaime Figueroa y mi queridísimo Borjo Meyer me ha pedido que haga una pequeña introducción sobre el tema de la magia clásica. La magia clásica está siempre en entredicho porque unos decimos hay que copiar, otros dicen no, no hay que copiar, hay que ser original. Bueno, pues yo creo que los efectos de magia clásica han sobrevivido y seguirán sobreviviendo porque son maravillosos y apelan a algo mucho mayor y mucho más interesante que lo que somos nosotros y lo que podemos aportar nosotros y es que el tiempo es el mejor juez y si esos juegos han perpetuado en el tiempo y han quedado ahí será por algo y no es gracias a nosotros, es gracias a que apelan a una verdad mayor que a veces no podemos ni siquiera entender, ni siquiera comprender. Entonces, la magia clásica, queramos o no, sobrevivirá. Aunque copiemos, dejemos de copiar y lo que sea. La magia clásica, amigos míos, gracias al cielo, gracias al todo, nos va a sobrevivir. Un beso fuerte. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de páginas. Mi nombre es Borjo Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones retomamos un tema que, por su extensión, tuvimos que dejar a medias. Un tema, bueno, un temazo que hoy vuelve con nuevos protagonistas y es que hoy, en Incautos Bribones, hablamos de los clásicos. Segunda parte. Comenzamos. En la primera parte de estos clásicos de la magia contamos con la maravillosa introducción de Ignacio López y con las esclarecedoras palabras de David Redondo que nos ayudaron a entender qué es un efecto clásico, cuáles son sus características, en qué se diferencia de un efecto que no se ha considerado como clásico y avanzamos un acercamiento a un posible listado de estos efectos clásicos. Posteriormente, la primera parte de estos clásicos de la magia y el amigo Miguel Ángel Gea nos presentó uno de sus clásicos que han formado parte de la historia y que el propio Gea ha estudiado en profundidad y ha realizado en multitud de actuaciones, El Sueño del Ávaro o Lluvia de Plata. Hoy continuamos y lo hacemos con la defensa del amigo Jaime Figueroa de los efectos clásicos, que si copiar, que si no copiar, que vivan y que trasciendan los efectos clásicos, eso por encima de todo. Y hoy nos acompañan dos magos estupendos que nos van a ayudar a explorar dos de estos juegos clásicos. Una vez más, Ignacio López, artista clásico por Autonomasia, y así lo ha demostrado en sus performances, en su estética, en su estilo y también en su forma de presentar tanto la parte interna como la parte externa de sus rutinas. Nos hablará de un juego bellísimo, de los pañuelos simpáticos. Así que vamos a comenzar. Ignacio, uno de los grandes efectos clásicos de la magia son los pañuelos simpáticos. Para algún despistado, ¿eh? ¿En qué consiste este efecto? No, no, la pregunta está muy bien porque puede consistir en varias cosas. Es más, en el origen, el juego, era simplemente hacer un nudo en un pañuelo, varias personas hacían este nudo y finalmente el mago, con un solo soplío, desataba el nudo, la gran secuencia de nudos de forma mágica, ¿no? Pero después, con el tiempo, y ya más en el siglo XVIII, XIX, se fue transformando en un efecto también de simpatía y de viaje. Los pañuelos simpáticos, su origen en realidad fue por simpatía, que consistía en tener varios pañuelos, en realidad seis, en total, tres y tres, atar tres de ellos entre sí y los otros mostrarlos desatados y en un gesto mágico se ataban. Entonces había un efecto de simpatía que es también uno de los efectos primigenios de la humanidad, ¿no? Que es aquello de yo hago algo en un lado para que ocurra otra cosa en otro lado, ¿no? La simpatía es tal vez uno de los primeros pensamientos mágicos, ¿no? Pero también, con el tiempo, se llevaba también al efecto de viaje, donde el nudo viaja en realidad no es un efecto simpático, no es que están en un lado y ahora están en los dos lados, sino que están en un lado y el nudo viaja a otro lado, y donde estaba antes desaparece. Esas son las posibilidades que tiene este clásico de hacerlo de distintas maneras. Yo, personalmente, y acá hay una opinión propia, creo que, y que comparten otros, o sea, grandes maestros con los que hablé y también son los que me marcaron a mí. Confío mucho en la simpatía, en el efecto de simpatía, en esa cosa ancestral que uno tiene en la mente del fenómeno simpático, como si fuese una especie de vudú, ¿no? Donde yo hago algo en un lugar y se transmite ese algo a otro lugar, ¿no? Muchos años yo he hecho el efecto de esa manera y la verdad que los resultados son muy, muy, muy satisfactorios. Clarísimo, perfecto, Ignacio, ya tenemos situado qué consiste esto de los pañuelos simpáticos y seguro que alguno o alguna de nuestras oyentes está diciendo que yo quiero esto hacerlo ya, yo esto necesito hacerlo, pero antes, tranquilos, tranquilas, antes tenemos que saber cuál es el origen. Cuéntanos un poquillo, Ignacio. Bueno, en cuanto al origen del juego, ya, como te decía, aparece en el Discovery of Witchcraft la descripción que es del 1500, data el libro, la descripción del juego este con un pañuelo que se anuda, varias veces el público lo ata y de un solo gesto se desanuda completamente, ¿no? Y después de ahí, en varios libros, incluso algunos sin autores, continuó publicándose muchos libros de magia, pero no fue sino hasta fines del siglo XVIII, perdón, del siglo XIX, principios del XX, que empezó a hacerse como una rutina, ¿no? Una rutina de simpatía y con varios pañuelos. No estoy seguro, pero creo que hay un libro de Lewis Hanson sobre los pañuelos simpáticos, donde él cuenta que Houdini, en uno de sus tours, en mi 1926, por ahí, él realizó el juego y él decía que para él era su juego favorito. Él mismo lo decía, ¿no? Que era su juego que más reacciones causaba. Y así se fue haciendo. Una de las rutinas, por ejemplo, más conocidas fue la de Edward Problock, que él realizaba una rutina con seis pañuelos que viajaban los nudos de un lado al otro y al final terminaba con todos los pañuelos atados, lanzándolos al aire, en una rutina de varias secuencias, de la cual se basó, creo yo, Paul Potassi. Y Paul Potassi fue el primero que lo trajo como de nuevo, ¿no? Como ya más actualizado, o sea, lo revivió bastante en los últimos años, como también Houdini, ¿no? Pero Paul Potassi fue el que lo llevó también mucho a los magos, a que lo pueda hacer cualquier mago, ¿no? Porque lo de Houdini era ese día como algo imposible, que no lo podía hacer nadie. Pero bueno, Houdini también, ¿no? Lo llevó a la magia de cerca. Una infinidad de magos. Otro de los grandes, que yo creo que es uno de los grandes olvidados, que es Edward Víctor, que creó un montón de cosas con respecto a eso. Por ejemplo, unas, no me sale el nombre, unas pedestales donde se ponían los pañuelos que también funcionaban como trampas. Antes de eso también Thurston y Golden realizaban el juego también. O sea, todos magos de renombre, magos de mucho oficio, lo hacían, y si lo hacían no era por nada, no era justamente porque causaba un impacto muy, muy fuerte. Y todos decían lo mismo, ¿no? Que era... Thurston lo hacía de una manera increíble y decía que era una de sus piezas favoritas también. Hay muchos grandes magos que lo hicieron. Pero si vamos al origen es medio incierto, porque como todos los juegos que se hacen desde los primeros, nunca se sabe bien cómo fue la evolución o qué no está muy clara, ¿no? Se sabe que aparecieron, apareció la rutina, no se sabe quién fue el primero que empezó a hacer la rutina. Algunos se autodan, se dan créditos a sí mismos, digamos. Pero nada, bueno, si vamos a hablar del origen, como me preguntaste, en concreto fue ya desde los principios, en el primer libro, o uno de los primeros libros de magia que aparece en la historia. Fantástico, Ignacio, ya lo tenemos situado y además el libro sobre el Discovery of Witchcraft y sobre otros muchos libros, los primeros libros de la historia. Estuvimos hablando en el episodio 9 con la introducción de Juan Luque y luego estuvimos hablando en profundidad con Héctor Marcilla. Bueno, ya sabemos algunos puntos, algunos autores que han tratado el tema de los pañuelos simpáticos. Un efecto que, como tú dices, es muy, muy, muy potente. Yo recuerdo haberselo visto a Ignacio en un Vitoria, en un Magialdia, y la verdad que la rutina de Ignacio es realmente fantástica. Te sigo preguntando, Ignacio, ¿por qué crees que este efecto se ha mantenido en el tiempo? Bueno, ahí tocaste una pregunta. Justo hace poco escribí un artículo para un grupo de magos chilenos que están haciendo toda una producción y edición de libros que son muy interesantes. Recomiendo que los sigan porque están haciendo producción de libros chilenos y demás. No sé si vale acá el chivo, pero no me pagan ni nada. Solo lo digo porque es un grupo que está metiendo muchas ganas a su proyecto y me parece que está bueno valorar los que hacen estos emprendimientos. Y me escribí un artículo, yo le escribí un artículo hablando de los clásicos y por qué eran clásicos. Y bueno, principalmente por lo que dice Juan en su último libro, El Arcoiris, que habla de estas características que tienen los clásicos. Es un efecto claro, que todo el mundo lo entiende, que se puede narrar en pocas palabras. Un efecto, un juego que se puede repetir, que sobrevive porque tiene varios métodos y sobrevive el imposible que genera y porque tiene una idea simbólica de la liberación, de la simpatía en sí. Creo que conecta con dos de los más fuertes simbolismos, que es el de la libertad, de la liberación, y el ancestral este de la simpatía, de que pase algo producto de haber hecho algo en otro lado. Creo que ahí se conectan esos dos y tienen una fuerza brutal. Y una libertad que no es la libertad de soltar algo nada más, sino la libertad de algo, de haber pasado por como un trauma, porque ese nudo superatado que es imposible, decís no, no, está como ese nudo que es el problema en sí mismo, que se libera y la sensación de libertad es plena. Yo creo que en ese momento el público hace una sensación de alivio, que se escucha. O sea, cuando uno hace la rutina se escucha a gente y hace no, esa sensación de respirar y de liberar toda esa tensión que se cargó en ese nudo. Por eso creo que para mí es de hacerlo. Invito a muchos magos a que lo hagan. Tiene una fuerza enorme, una fuerza enorme. Y por eso creo que es un clásico. Y además lo que reafirma que es un clásico es que creo que lo hayan hecho, si nos ponemos a nombrar magos, yo creo que puedo nombrar más magos que han hecho en escena los simpáticos, que no sé, las cuerdas, por ejemplo, la cuerda rota y recompuesta. Creo que hay muchos más magos que han hecho en la historia este juego, ¿no? No sé, tenemos infinidad. Puedo tirar algunos nombres que recuerde, pero, bueno, unos que no son muy conocidos, pero Irland era un mago también. que era, bueno, Dai Vernon incluso, estos magos americanos, Al Baker, Harlan Tarbell, Kate Clark, también era un mago más actual, pero Kate Clark, Horowitz, no sé, tenés a Charlie Edwards, también, Ken Brook, así puede, hay un montón, un montón, ahora se me viene a la mente, pero no me recuerdo a todo, es imposible, pero hay una infinidad de magos que lo han hecho, el mismo Lewis Gunsson tenía su propia rutina también, y nada, sí, hay muchos, seguramente se me pasan algunos también obvios, pero que no recuerde, pero, sí, sí, clásico, clásico sin duda, entre los primeros cinco, ¿no? Cubiletes, Arochinos, y sin duda ahí, entre esos primeros cinco clásicos de la magia, que puede ser, bueno, el sueño de lavaro y tienen que estar los pañuelos simpáticos. Sí, que es cierto que ese listado de personajes que han realizado el efecto es abrumador. Vamos a continuar para hacer referencia a algunas de las virtudes de estos pañuelos simpáticos, cuéntanos un poco. Bueno, una de las virtudes, que creo que yo que sea la más clara de todas, es que, bueno, también se atribuye a los clásicos, que es Small Pack Play Big, ¿no? La frase esta, que la mencionó mucho referiéndose a los clásicos Michael Amar, no recuerdo bien quién es el que originó esta frase, pero creo que viene, que no viene solo de la magia, sino del teatro, pero Small Pack Play Big es el concepto este de no en poco, mucho, ¿no? Un paquete pequeño, un gran despliegue, y eso es lo que tiene, que vos tenés un par de pañuelos, no necesitas nada más, quizá pedir una silla en un lugar, y hacer una rutina con un despliegue, con personas en el escenario, con una, creando un lugar, una escena, de por lo menos tres lugares, ¿no? El lugar donde están los nudos atados, donde está el mago, donde están los nudos que se desatan, y se genera un despliegue escénico, más si usas pañuelos de colores, por ejemplo, le das color al, y es nada, es algo muy, muy, que ocupa mucho, muy poco espacio, pero cuando se abre, si usas pañuelos de 50 centímetros, por ejemplo, que son los que uso yo, de lado, se genera un despliegue, muy bello, y si uno también le incorpora, por ejemplo, movimientos estéticos al pañuelo, ¿no? Yo lo hago mucho esto, de lanzarlos hacia arriba, hay en el, en la enciclopedia RAIS, de magia con pañuelos, en el volumen tres, hay todo una, una, un capítulo dedicado a los pañuelos simpáticos, y en algunas partes del libro, si uno presta atención, hay dibujos que muestran, este, movimientos con estos pañuelos, ¿no? Como lanzarlos en el aire, que pasen por arriba de tu cabeza, y caigan a la, que pasen de una mano a la otra, yo lo utilizo mucho, es más, en algún momento, incorporo algunos movimientos, aunque, el movimiento, no es lo que me caracteriza a mí, en escena, pero, intento colocar algunos movimientos, tradicionales de acá, que son cuando se baila el gato, o se baila el folclore acá, que son bailes, bailes folclóricos, ¿no? Hay danzas donde se agitan pañuelos, y bueno, a mí me gusta incorporar algunos de esos movimientos, muy, muy, muy humildemente, porque no me salen para nada, pero bueno, desde mi lugar, intento hacerlo, pero así que sí, sí, virtudes, esa es la principal, y después obviamente la potencia, el efecto, que sin duda, es, y es curioso, ¿no? porque, yo cuando, que le debe pasar a la gente que lo escucha, ¿no? se ata un nudo, y se desata, bueno, y dale, pero hay que probarlo, porque claro, la fuerza que tiene ese, eso que parece tan simple, y a la vez tan raro, ¿no? como efecto, porque si es una cosa que aparece, bueno, no, acá es un nudo que se ata, y se desata solo, y uno diría, bueno, no es un efecto muy, pero es, si uno ve la sensación que provoca en el público, y ahí entiende, yo creo que es más por lo que significa ese nudo desatándose, que por el efecto que tiene en realidad, ¿no? por la potencia que tenga, no sé cómo explicarlo, es muy difícil, ¿no? Es esto que Tamariz llama este, este, esta cosa mística que tienen los clásicos, que hay algún misterio ahí que tiene, que da ese poder, esa temporalidad, esa cosa que el público siente que es imperecedero, ¿no? Has mencionado tú mismo, Ignacio, y yo lo he comentado cuando hablaba de la experiencia, viéndote en Magialdea, bueno, tú has tanteado, has estudiado, has realizado, sigues realizando, forma parte de tu repertorio, así que, ¿cuál ha sido tu experiencia con los pañuelos simpáticos? Y mi experiencia creo que de mi repertorio es el efecto más fuerte, más potente que he hecho, tal vez comparable con, con el Racing Car que hago yo, mi experiencia, el Racing Car que hago con una cúpula de vidrio, que claro, es un efecto tremendo, una cúpula de vidrio, la carta flota dentro de la cúpula, y con esos efectos he tenido reacciones que me han sorprendido a mí, ¿no? Pero sí, yo creo que los pañuelos simpáticos, si ha tenido mi experiencia, es esa. Y después, bueno, recomendaciones que hay que practicar, ensayar mucho, pero probarlo, porque no es lo mismo hacer el nudo en casa, y que hacerlo en el escenario, dar a una persona a hacer el nudo también, hay que tener ese entrenamiento, de haber probado hacerlo, para estar seguro, para tener seguridad, mostrar seguridad en escena, pero nada, nada que no haya que hacer con otras cosas, ¿no? Pocas veces me ha pasado, bueno, hay una anécdota que me pasó, que una vez no pude deshacer el nudo nunca, porque alguien me lo hizo, y se trabó el nudo, y no lo pude deshacer, y nada, y agarré y dije, bueno, ven, este nudo es imposible deshacer, acá está la prueba de que el nudo no se puede deshacer, ahora lo vamos a hacer con esto, y me quedaban dos todavía, que no sabían, qué eran los que, los que supuestamente se iban a atar, digo, y, y, bueno, lo saco, y digo, ahora fíjate, ata estos, le digo a otra persona que los ate, y por suerte salió bien, y digo, mira, estos solamente con soplar se desatan, pero estos imposibles, no se desatan, y volví a atar el otro, estos, si soplar se desatan, y estos, imposible, esos me habían trabado, pero bueno, inventé un efecto, igualmente funcionó, y fue uno de los más aplaudidos, y eso, bueno, en cosas cómicas que uno le pasa de hacerlo, ¿no? Pero, sin duda, de las experiencias más maravillosas, y de la primera vez que lo hice, que lo probé en público, de las sorpresas más grandes que me llevé, al ver la reacción de los espectadores. Muchas gracias, Ignacio, por compartir estas experiencias con nosotros, y bueno, ya para terminar, ¿dónde aprendiste por primera vez el efecto? El efecto lo tengo, no recuerdo bien cuando lo aprendí por primera vez, pero sí recuerdo cuando empecé a trabajarlo en serio, y esto fue a partir, fue en el 2013 de 2014, que yo arranqué con el curso de puesta en escena, además del acto mágico de Merpín, y en ese curso de puesta en escena, habla, Merpín empieza a hablar de los pañuelos, y dije, bueno, voy a empezar a estudiarlos, me agarré, justo había conseguido la enciclopedia de pañuelos del RAIS, y empecé a estudiarlo también, investigar los nudos y demás, y empecé a armarme en mi propia rutina, ¿no? Hasta que, bueno, llegué, di con mi rutina personal, que la verdad me da muchas satisfacciones, y, pero lo aprendí en realidad de Merpín, en que él me transmitió la pasión por este juego, yo eso lo había visto ya hacer muchas veces a él, porque él lo hace, y nada, empecé a trabajarlo, la enciclopedia, yo lo que más recomiendo, es difícil de conseguir, son libros que no son fáciles de encontrar, pero siempre hay por ahí algún, alguien que pueda tenerlo digitalizado, y se pueda acceder al material, ¿no? Porque considero, yo cuando pasa, yo siempre soy de, acá no estoy haciendo apología a la piratería, y nada, pero, cuando es un libro que ya no se puede conseguir tan fácil, que nadie lo vende, que no se, no se encuentra, a veces no nos queda otra que recurrir a material digitalizado, a alguien que le haya sacado una foto, algo, para poder acceder al contenido del material, pero no se pierdan de hacer este efecto, porque la verdad, me lo van a agradecer, y, 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 uno va a sentir, que, todo, todo, todo el poder que tiene la magia, con solo un juego, ¿no? Como decía Gaby, y ya haciendo homenaje a él también, un juego de magia puede contener a toda la magia, y si hay uno que lo pueda contener, es sin duda, los pañuelos simpáticos. Muchas gracias, Ignacio, que el maestro Gaby Parera siempre, siempre presente prácticamente en cualquier cosa, ¿no? Que hacemos sobre todo si queremos hacer buena magia. Yo la verdad que me quedo con unas ganas increíbles de hacer los pañuelos simpáticos, no lo he hecho nunca, pero qué narices me voy a poner con ello. Oye, si tenéis algún comentario que hacerme sobre esto, ya sabéis, incautosbribones, arroba librosdemagia.com, que será muy bien recibido. Por cierto, me he dado cuenta que lo que llevamos de programa, hemos debido decir la palabra clásico, clásico o clásica, un número casi infinito de veces, y todavía queda ahora una segunda parte con un otro artista invitado. Entonces, a ver si alguien, algún oyente, algún oyente loco, se le ocurre ir contando cuántos clásicos y cuántas clásicas hemos dicho en el programa y nos lo pone o en los comentarios del programa o en incautobribones, arroba librosdemagia.com, porque vamos a flipar, vamos, estoy seguro que hay un montón. Bueno, muchas gracias Ignacio, una vez más, y ahora vamos a continuar con otro grande, un multipremiado, gran premio extraordinario de magia, y un gran conocedor de la magia de cerca. Sí, amigos y amigas, vamos a hablar de un efecto mágico de cerca y concretamente de cartomagia, que también hay clásicos de cartomagia, hombre, Miguel Ajo nos acompaña y hablará con nosotros de la asamblea de ases, que si habéis visto la rutina ganadora, su rutina ganadora, soñando en colores, sabréis que Miguel conoce el asunto en profundidad. Así que vamos allá. Bueno, Miguel Ajo, ¿en qué consiste la asamblea de ases? Muy buenas Forja, pues mira, las asambleas de ases, bueno, dice ases, dice cuatro cartas, que pueden ser cuatro damas y demás, pues digamos que la versión más clásica, por decirlo de alguna manera, es que se reparten los cuatro ases, se ponen encima de la mesa, y se añaden tres cartas encima de cada uno de estos ases, entonces el espectador escoge uno de los cuatro, y los otros tres van viajando desde sus paquetes hasta reunirse con el paquete que ha seleccionado el espectador. Bien pueden desaparecer de su propio paquete o directamente se pierden en la baraja y viajan al paquete que ha escogido el espectador. Bueno, más claro, yo creo que no se puede explicar, todos conocemos el efecto de la asamblea de ases, y ahora Miguel, la pregunta relevante, ¿por qué crees que se ha mantenido en el tiempo? Pues uno de los motivos por los que creo que es un efecto clásico que ha permanecido en el tiempo es precisamente por la simbología que tiene, el fenómeno de la unión, de reunirse, de estar juntos, pues es algo que todo el mundo añora y quiere, y luego por otro lado, a nivel interno, digamos la propia vida interna del juego, hace que los magos tengan ahí como mucho campo para trabajar, las distintas versiones y métodos, al final, pues es un efecto que permite abordarlo desde muchos caminos distintos, y eso hace, pues bueno, que los magos ahí también veamos un atractivo, ¿no? Y ahora Miguel, háblanos un poquito de las versiones, ¿no? Porque ahí, no me voy a atrever a decir que hay miles de versiones, pero si hay un puñado bien gordo de versiones, entonces cuéntanos un poco. Pues sí, efectivamente, hay cientos milers de versiones de la asamblea de Ashes, y como te comentaba antes, al final, dependiendo de dónde te pongas la línea en el método, pues puedes encontrar unas versiones u otras. A mí, de las que más me gustaban, pues la de Emsley, ¿no? Particularmente, yo creo que tiene puntos muy a favor. Hay algunas que son más rápidas, ¿no? O sea, es decir, que viajan todos juntos a la vez, y luego ya, claro, cuando te metes en los Ashes lentos, es decir, que se van viendo cómo van desapareciendo de uno en uno, y van llegando al paquete de llegada, o al de las padre, pues bueno, está evidentemente el Vernon, que es el que la cree a la origina, por supuesto, toda la de Arturo, ¿no? Que hay tanto que aprender de ella, versión 66, versión 67, los Ashes con amor. Luego también, claro, pues Miguel Gómez, tiene algunas que son excepcionales, la propia de Ricardo Rodríguez, ¿no? Donde, y también a nivel estético, mágico, directo, pues los McDonald's e Gaby, ¿no? Comentas la versión, bueno, la versión que yo trabajé un poco, de cara al número que incluí en el número de Soñando en Colores, digamos que tenía un reto que hasta la fecha yo, por lo menos, no había visto, y es que cada As, en este caso, era de un color diferente entre sí, ¿no? Había uno rojo, uno azul, uno amarillo y uno verde, ¿no? Y aparte, la baraja era de otro color. Con lo cual, bueno, y a nivel interno, pues digamos que no se podían prestar el dorso, ¿no? Ya había unas versiones, había versiones previas de Vernon, donde a lo mejor todos los Ashes eran rojos, y la baraja era azul, que ya suponía un hándicap en dificultad, sobre todo a nivel de método, ¿no? Y bueno, de imposibilidad de cara al espectador, pero en esta versión en la que yo abordaba, pues digamos que era ir un paso más allá de eso, ¿no? Es decir, cada As era reconocible tanto por caras como por dorsos, y además en mi caso, bueno, pues podrían ser firmados, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo que versiones hay casi infinitas para todos los gustos, y dependiendo de donde te pongas tu raya, es decir, tu línea que quieras transgredir al método, que esto es muy personal, desde luego, pues hay unas versiones otras, ¿no? En cuanto al efecto, pues hay mucho, ya te digo. Claro, Miguel, es que vaya tela lo que has contado, ¿no? Es decir, los Ashes, que imagino que te refieres a los Ashes 1002 de Emsley, que son una auténtica maravilla, los Ashes de Caroline, de Gabi, que son otra gozada, el manejo que tenía Gabi es espectacular, muy, muy mágico, y por supuesto, los Ashes ante notario de, de mi maestro Ricardo Rodríguez, que son, son espectaculares, no me atreveré a decir que es la, la mejor versión, porque ya sabemos que en estas cosas artísticas, no sabe uno, no se atreve uno a decirlo, pero me atrevo, sí, para mí es la mejor versión, espectacular, y claro, soñando en colores, si no lo habéis visto, es una delicia absoluta, y yo que he presentado a Miguel Ojo muchas veces, la reacción de los espectadores es de que, se tiran, se tiran, se arrancan los pelos, porque es, es increíble, y ya para terminar, cuéntanos, ¿dónde aprendiste por primera vez la Asamblea de Ases, o tu primera Asamblea de Ases? Pues, ¿dónde leí yo la primera? Pues, hombre, yo comencé con los fascículos del, del kiosco de Tamariz, del Mundo Mágico, con lo cual, supongo, tendría que revisarlo, que ahí ya, aparecería alguna versión de Asamblea de Ases, con lo cual, esa sería la primera, y si no, pues, de mi siguiente libro, que fue el, cartomagia fácil de Florenza, que no sé si vendría alguna, ¿no? Y si no estoy haciendo ahora memoria, por aquella época, había un vídeo que se llamaba 15 años del escorial, que era como un vídeo resumen, y yo creo que ahí, probablemente, seguro, ahí ya había alguna versión de los cuatro Ases, que yo cogía el vídeo para atrás para adelante, para atrás para adelante, a ver si conseguía sacar un poco como iba aquello, y por ahí sería, ¿no? El canuto, a lo mejor, pero vamos, por ahí mis fuentes serían las principales, donde yo empecé ya a conocer este efecto. Mil gracias, Miguel, por contarnos todo esto. Ha habido muchos, de los de darle para atrás, darle para adelante, hasta saber cómo demonios iba esa cosa. Y ahora sí, hasta aquí este episodio de Incautos Bribones, el podcast de páginas. Muchas gracias a Jaime Figueroa, por esa introducción tan estupenda, como siempre, que es un máquina, es un artista, y a Ignacio López y a Miguel Ajo, por ayudarnos a conocer más estos efectos clásicos. Y antes de terminar, dejadme que os recuerde que podéis enviar un email a incautosbribones, arroba librosdemagia.com con las propuestas de vuestros temas favoritos para el podcast. Y si queréis que hablemos de algún efecto clásico o no, pues escribidnos, buscamos un experto, lo investigamos y hablamos sobre el tema. Prometido sobre el hernase, de verdad. Y ahora ya sabéis, a seguir perpetuando la tradición de los juegos clásicos, sigamos haciéndolo, sigamos leyendo, abandonemos un ratito la última novedad y centrémonos en los grandes efectos que nos acompañan desde siempre, que como decía Jaime, el tiempo es el mejor juez. Así que, ¡vivan los clásicos! ¿Y cuántas veces habré dicho yo clásico ya aquí? Alguien me lo va a decir seguro. Y esto se acaba. Pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete a Páginas en un Click, que es nuestra newsletter, solo entrando en librosdemagia.com, pulsas, y ahí está toda la info. Es una newsletter gratuita, la recibes cada dos semanas, recibes un montón de contenido mágico de calidad en tu correo electrónico. Apúntate, sí que es la leche. En fin, que en una semana nos volvemos a ver con un nuevo episodio. Ya sabéis, todos juntos los gritamos de... ¡Incautos bribones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!